¿Qué parece? ¡Ay! ¡Qué asco de la patria! Está quedada quieta con el palito A la web Se nos va a hacer un vídeo Ahí el ketchup cayendo ¡Qué asco que has comentado! ¡Aaah! ¡Mi cámara no cerques! Espera, te quedas chaco a cola Tiene que de cuerda ¡Hablo! ¡Quita! 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 ¡Ah! Digo que no sé dónde estoy ¡Aaah! ¡No! ¡Que no me toques mi pajita! ¡Qué musiquel y... ¡Aaah! 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 ¡Aaah!